Madre y ayahuasca, llévame hacia el sol De la savia de la tierra hacia el sol Llévame contigo hacia el sol Del sol interior hacia arriba Hacia arriba subiré Hacia arriba subiré Madre y ayahuasca, llévame hacia el sol Usa mi cuerpo, hazme brillar Usa mi cuerpo, hazme brillar Un brillo de estrellas con calor de sol Con luz de luna y fuerzas de tierra Con luz de luna y calor del sol Madre y ayahuasca, llévame hacia el sol Madre y ayahuasca, llévame hacia el sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!